En la edición de Punto de Noticias informamos sobre las novedades de último momento, sobre el revés judicial para el policía Luis Alberto Pais y el revocamiento de los sobreseguimientos por violación de domicilio y abuso de autoridad. Quique de María desde Radio Ibiza con detalles de la audiencia llevada a cabo ayer en horas del mediodía. El caso Luis Alberto Pais, el policía, es más que conocido, no hay que explicar mucho lo que había pasado, aquella irrupción en el estudio de los Rossini, persiguiendo a Cabrera, a Pechito, como se lo conoce, incluso acá en el ámbito local. Todo eso se sabe, había estado la audiencia, había estado en prisión preventiva, luego se había liberado, pero cuando se le imputan cargos, en ese momento, de parte de Fiscalía, de todos los cargos el juez Campos, Álvaro Campos, lo había sobreseído, liberado de culpa y cargo, para que se entienda, de todos los hechos menos, menos, de las amenazas. Bueno, ¿qué pasa de las amenazas contra Lucio Rossini y contra el doctor Juan Manuel Ogaso, contra los dos abogados, en el estudio de Lucio Rossini? Campos lo dejó imputado por amenazas, pero lo había absuelto, lo había sobreseído, liberado de culpa y cargo, por las denuncias de abuso de autoridad y violación de domicilio, es decir, dos delitos más. Hasta ahí, en primera instancia, Campos lo sobreselló. Como con todas las causas, esto puede ser apelado por cualquiera de las partes, cualquier causa puede ser apelada por la defensa, por la Fiscalía, y si hay abogado querellante o abogados querellantes, se puede apelar. Apelaron. Entonces pasa a una segunda instancia. Entonces, digo, para que se entienda, Pais seguía con el cargo de las amenazas. El Policía Pais, en este caso, que estaba sobreseído por el abuso de autoridad y la violación de domicilio, va a esta segunda instancia, donde apelan Fiscalía, en su momento ejercida por Tosco, recordarán, y la querella ahora es Ángelo Rossini, y el fiscal, José Luis Caterina, son tres fiscales, Gonzalo Fernández Buzzi y Paola Aguirre, también apelaban ese sobreseguimiento, esa liberación del culpi-cargo, la jueza Georgina de Petri, de la segunda instancia, decide revocar aquellos sobreseguimientos, que son por violación de domicilio y abuso de autoridad. Con lo cual ahora, ¿qué pasa? Claro, ordenó que bajen esto a la gestión, a la oficina de gestión judicial para los fines de su prosecución. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora vuelve a la etapa investigativa, y hay que ver las pericias, pericias telefónicas y todas las cuestiones, también por abuso de autoridad y violación de domicilio, más las amenazas que esas no habían sido sobreseguidas, con lo cual ahora va a estar investigado por estos cuatro delitos. Dos amenazas, contra Lucio Rossini y Juan Manuel Odallo, dos delitos de amenaza, violación de domicilio y abuso de autoridad. Que ahora, a los fines prácticos, decir, esto va a llevar un buen tiempo ahora, porque ahora va a estar toda la etapa investigativa, hay ciertas pericias que llevan su tiempo también, pero bueno, estamos en esa etapa ahora. Acá no estamos hablando todavía de juicio, ni mucho menos. Lo cierto es que, en la segunda instancia, aquellos dos delitos, por los que había sido sobreseguido, bueno, hoy vuelve a estar imputado, de esos dos delitos. Vamos a seguir, como siempre, las informaciones del ámbito judicial, a medida que se vayan dando los pasos. Ahora, esto también es bueno aclararlo, por ahora en estos días no debe haber muchas novedades, más que esto, pero que no deja de ser una noticia de peso, sobre todo teniendo en cuenta todo lo que causó en su momento el caso Pais, con movilizaciones incluidas, a Propol, impulsando esas movilizaciones, seguidas por parte del arco institucional y parte de la sociedad. Entonces, por eso, es un caso que adquiere, además, otra importancia, más allá de los jurídos, porque también se filtró mucho en lo social.